Ahora, recuerden la cuenta de Paulina Cruz de la Cruz, las encuestas, están saliendo muchas encuestas carabela, encuestas pizapajas, se llaman esas, encuestas de calizo, de calizo roto, pero yo las tengo todas guardadas, las encuestas se desacreditan ellas mismas, no hay que desacreditarlas, no hay que ponerle una coma ni un número, las encuestas ellas mismas se desacreditan, han salido un paquete de firmas, fantasmas, fantasmagóricas, dando número de lado y lado, de la oposición, del gobierno, y han salido otras que son más creíbles, ahora bien, esas encuestas que están saliendo y dando número díscolo, esperen que yo las voy a mencionar todas, habladores, mentirosos, porque todo está ahí, yo la tengo guardada, no vuelvan a salir, por mentirosas, por falsificadoras, por falsas, porque todos los que están publicando números distorsionados y falseados, en su conciencia y en los números reales saben cuánto tienen, pero quieren engañar a la gente, hay países donde eso es delito, entonces, yo voy a esperar que eso ocurra, yo tengo una percepción, yo tengo una percepción, como tiene todo ser humano, de qué puede ocurrir, pero el vaivén de las emociones humanas son tremendas, y todavía pueden pasar cosas importantes, estas encuestas que están dando brinco, se desacreditan solito, las encuestas y la mentira, engañando, tratando de engañar a una población que no es vaca, ni es chivo, demasiado falsedad, como yo me atrevería como periodista, y que ha comentado una vaina que yo sé que embuste, yo se la publico y le enseño, pero darle crédito, no, yo le he presentado toda, ayer presenté la que daba a Víctor Fadul, ganador en Santiago, antes había presentado la que daba a Ulises en Santiago, totalmente distinta, pero a la realidad le daré en la cara, a las encuestas mentirosas.